Muy buenos días, bienvenidos a esta sesión 25 de la Comisión Anilística de Protección, Desarrollo Urbano y Obra Pública. Siendo las 11 de la mañana con 28 minutos, damos por iniciada la sesión. Le pediría al regidor Recoberto si nos ayuda por favor. Gracias, buenos días. Vamos iniciando con el registro de asistencia y declaración del coro. Gustavo, aquí es dueña, presente. Miguel Guadalupe, ¿vos es empresariales? Presente. Gustavo de Crescón Navarro, ¿ves al? Presente. Norma de Carmen Orozco González, ¿ves al? Víctor Samuel de la Torre Hernández. Presente. Rigoberto González Gutiérrez, ¿ves al? Presente. José Antonio Becerra, ¿ves al? María de Carmen Gallegos de la Mora. Presente. Y María Concepción Franco Luz. Presente. Tenemos coro, hay ocho, nueve integrantes, coro que podemos asumir. Muchas gracias. El orden del día es el siguiente. Primero, registro de asistencia y declaración del bono. Segundo, propuesta de orden de dirección de transformación. Tercero, petición por parte del arquitecto José de Jesús Hacera Escuela, representante Delegal de Inmobiliario y Orquídea Residencial, para que se produce curar a favor de un municipio de la capital de Nuevo Estelisco, el área de cesión para destinos y viabilidades del fraccionamiento eluminado Orquídea Residencial, ubicado por el Bolívar Acatí, al suboeste de la ciudad, siendo un área de cesión para destinos con superficie total de 1.525.15 metros cuadrados, dividido en dos precios, de 4.626.70 metros cuadrados y 4.508.45 metros cuadrados. Y como área de cesión para galería, es una superficie de 12.970.32 metros cuadrados. Cuarto, solicitud por parte del maestro Fernando Navarro Ibarra, promotor y organizador, para que se actualice en modificar a favor de un ayuntamiento número 534-2015-2018, de fecha el 20 de enero de 2016, mediante el cual se actualizó la estructuración de 13.939.68 metros cuadrados, como área de cesión para viabilidades de la etapa cuarta del fraccionamiento residencial Guadalupe II sección, siendo lo correcto en una superficie de 13.540.11 metros cuadrados, lo anterior de virtud es una notificación en el área de viabilidades del fraccionamiento que nos ocupa. Quinto, asunto relacionado con el fraccionamiento denominado funde residencial. Sexto, propuesta por parte del ingeniero José Alfredo Manuel Franco, administrador general único de la empresa Gran París Inmobiliaria S.A.S.B., consistente en que se autorice en permutar las tres tracciones propiedades de este municipio que sumando sus superficies a un total de 1.838 metros cuadrados, las cuales se localizan en la tercera etapa, del fraccionamiento San Jorge, ubicado en el sureste de esta ciudad, con un predio de superficie de 1.838 metros cuadrados que se encuentra dentro de dicho desarrollo urbanístico. Puntos número 7, un punto, varios octavos, la usura. ¿Están muy de acuerdo con el orden de la día? ¿Por favor, la manifestación? Muchas gracias. Procedimos con el punto número tercero, que es la petición del arquitecto José de Jesús Ceres Cuella. Aquí el arquitecto José de Jesús Ceres Cuella, quien es representante legal del mobiliario arquitecto residencial, está solicitando que se estupere a favor del municipio las áreas de estación para destino y vialidades correspondiente al desarrollo de los municipios residenciales. Se anexa el plano, está el dictamen del arquitecto Eduardo Rofrero, donde está diseñado. Este es el plano, están botejados por el arquitecto de ordenamiento, la cantidad de metros que deben de ser escriturados. Eso es lo que están solicitando ellos. ¿Qué es el que nace? En la comisión pasada, en la comisión de Cali, está moviendo las calles. Antes, otro. Está a un lado. Este es el centro. Este es el centro. Pero solo hicimos... Sí, estamos. ¿No hicimos los traidores? O sea, se dedica a lo único que nos van a llegar a ver. ¿Han hecho y se les fue ya? Sí, hay muchos papás. ¿Uy? ¿De las fíde? ¿De las fíde? ¿De las fíde las fíde las fíde las fíde las fíde las las orific égalidad? Sí. Lo único que agregaría es lo que platicamos en la comisión pasada. el tema de las realidades no sé si ustedes yo creo que van a conseguir pero no sé si se damos cuenta que las avenidas o las calles caben lo demás en los sitios lo que platicamos en la comisión pasa a veces que hay muchas personas mucha gente que se estaciona en la mitad del coche en la calle, en la mitad en la banquecilla la calle es para los vehículos y la banqueta es para el peatón pero aquí algo está sucediendo porque si es verdad cuando uno va y más, no platico porque esa zona la platico mucho por el boulevard Acate las nuevas zonas de la esperanza y la lo propio o ahí la vida es obvia donde estaba la nueva escuela de la de allí o como la del carro de Cana o sea, están en buscas cuando nos encontramos cuando mire la calle el coche la que pasa la que pasa el micro de bulevard de hecho la que pasa el micro de bulevard de noche la que pasa la que pasa la que pasa es que hay 10 ¿Qué es? ¿Cuánto mide usted? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? Ah, sí, pero ¿por qué? ¿La aplicaba a acabar? ¿Qué era? Estaba dentro de todo algo, pero ya estaba en los márgenes y estaba en los márgenes. Es que fíjate que la aplicaba a acabar, la aplicaba a acabar así, el proyecto, así lo hizo, ¿verdad? Así lo hizo a otras personas, por eso se senan los roncos. Es que se los autorizan, y pues ellos entre menos, pues que todo. Claro, sí, claro. Y ahí nosotros, yo tengo, después vamos a meter un punto que yo he estado pidiendo. Es una calle que yo hice anticipada, anticipada, y le di 10 metros de ancha. Sí, ya había comentado con ustedes. Y ya estábamos viendo lo que es, para que si le piden o le piden, lo que no hay que aplicar, no voy a aplicar mi ventana. También aquí yo estoy viendo... Pero eso es un funcionamiento de tu estancia. No, eso es un funcionamiento, es una calle. Y tengo a un lado de tu terreno. Pero es tuyo. Sí. 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 Para eso me lo hicimos. Es de un amigo, pero yo solo voy a mencionar. Pero ya ha sido una calle anticipada. Ya está hecho. Y luego un nuevo diseño de la banqueta, ¿cómo se llama? El pecho de paloma. El pecho de paloma. El pecho de paloma. El pecho de paloma. Que sea más bajito. Sí. Pero el problema es que si se hace el pecho de paloma donde quiera, se suma a aplicar más más rápido. De hecho, es que es un... Que se invaden el pecho de paloma automáticamente. Y el F... 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 Andes era más alto. Andes era de 38, ya nos bajamos a 28. Y eso para... Y el que el pecho de paloma está bien. Desparada en la banqueta para hacer la camina. Luego quedan unas ramas así suecas que el teatro no puede encaminar y si vas con un silla debes ir a tu carro caminar, no puedes... Y lleva más concreto, el pecho por lo que se gasta más que de él. Sí, porque tiene que pesar todo eso para que se pase. Y se hace de 60 centímetros raro. Nada más es así, que hay ese... Ese detallito... Pero no se puede hacer pecho con L, ¿tú crees? No, no. No, pues o es eso o es L. Pero aquí no veo las calles y si las calles están en sus distancias. La más chica tiene 10. O sea, está bien. Sí, la más gente tiene... Tiene 13 y algo. ¿Ya lo viste? No, de hecho no se mete la almacito por ahí. Pero ahí la bebida se acaba de... ¿En cuánto? Pero sí, sí me queda plástico. Pero está ya en Estalia... ¿Queda mulevar? Sí, pasa por ahí. Pero el mulevar de todas maneras, lo tenemos... Ahora sí que es más ancho que la plaza y no lo usamos. ¿Por qué no puede ser? Bueno, el mulevar aquí, ¿no? Bueno, y lo de medio... Si estamos hablando conmigo, ¿no? ¿El mulevar también? No, pero el mulevar también. El mulevar también es... El mulevar también es... La que van a unir... Quiero decir una más, para tomar el punto. En relación con la obra que tiene, hay unos tramos que no se han construido. Y ahí no estamos queriendo responsabilidad en el interior, en el sitio, en el momento construir. Porque está solamente un carril. Por eso es por los espacios. Unos lotes que no hay, no son lotes privados. Son espacios públicos. Públicos de avenida. De hecho, yo... Por eso, si hay espacios para... Si hay espacios de mulevar agente... ¿No se han terminado? No. No son tramos. Ya hablaré con Panchito, porque hay unos tramos ahí que pudiéramos desahogar mucho tráfico. Porque ahorita, el espacio que está, es solamente la parte yendo de que hacia allá, hacia el poniente, la parte derecha, para construir la parte izquierda de los tramos. Y ahí está. Son como si fueran lotes, pero no son lotes. Es un espacio de vialidad. Yo hablé con Panchito hace como 15 días para que viera... Pero, por supuesto, si viese algo a tocar la puerta para completar esa vialidad, porque desahogaríamos mucho tramos por ahí. Pero son tramos que no se han construido. Y ya está notificado, ya lo hice. Está notificado, está todo, pero no está nada. De hecho, estaba... Yo estaba, como te dijiste, desde el principio de esta hora, porque viene desde la escuela, desde el señor Huya, desde el señor Huya, con una vez que está su pala, con las mismas, está todo formalizado. Sí, pero es la otra parte del problema. Es verdad, verdad. No sé si en este punto, en la solicitud que se hace, para el proceso de circulación... Si están a favor, que sigan el proceso, es un plan que ya se viene a trabajar. Y algo que cuidan mucho Eduardo, don Alfredo, es las medidas de las clases. Y ciertamente, en ese sentido, se paran eso. Yo estoy peleando con ellos, y me dicen, no, 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 no. Y me dicen, no, 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 no. Y es que ya me ha dicho, déjame, déjame, déjame ver, en las medidas y todo, y ya te digo después. Entonces, yo sí confío que me, sí cuida bien, verdad. Sí, sí, sí. Usted, don Luis Arturo, porque de la realidad no, 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 físicamente, este, el fraccionamiento y las áreas de la vida. ¿Es que sí, esta está pareja? Sí. Está, no, no, está, no, no, Sí, 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 sí. Si recuerdan, aquí la idea, la idea es, cuando hay un fraccionamiento que tiene ciertas circunstancias y se les está hablando antes, y hay un fraccionamiento nacional que jamás es... Por más no es que este fraccionamiento ya está cerrado. Ya. ¿No es que esta noche buena? Entonces, pues aquí hay una fraccionamiento que se ha crecido. Explico, Roberto, yo creo que sí, que lo habíamos hecho en la misma comisión de estas unidades. ¿Y la se va? Ya lo hice. ¿Ahí está la otra vez? ¿Pero sí nos llegará? ¿Y la otra mesa? ¿En la siguiente? Ya, ahí va. ¿Pero ahí lo vas a traer? ¿Pero ahí lo vas a traer? ¿Por qué no te lo dices? ¿Por qué no te lo dices? ¿Ya quieres hacer una mesa? Claro. ¿Ao tú no vas a traer? ¿Está solicitando? ¿La escrituración? Exactamente. ¿Qué pasas? ¿De huyendo? ¿De sala? ¿Qué pasas? ¿Qué pasas? ¿Qué pasas? Los camellones, los machuelos... ¿Qué pasas? ¿Qué pasas? ¿Qué pasas por aquí? ¿No sabes qué corrección es hoy? No. Nada. No te lo dices. Nada. Y las cambias donde vieron estas marchas. ¿No están? No están. No están. Bueno, ahora tenemos que hacer los hospitales. ...los amigos aquí, Y eso tiene un interés de trabajo... ...de la inspección de comunidades públicas. O sea que ya se han hecho... ... bajo ese ordenamento, porque cada unidad dice que ya se han levantado... ...de la unidad, si es mixta, si es todos los aturrosos. Y nosotros que estamos en esta comisión, los funcionamientos nuevos que se están haciendo, ¿cómo se puede identificar que se están haciendo las cosas que sean justas? No sé si estábamos poniendo cuando nos dijo el proyecto de la Comisión de Obras. Sí. Sí, la arquitectura de construcción corresponde, pero nosotros podemos inspeccionar. Lo que pasa es que cuando te cobran una licencia de urbanización, te están cobrando un porcentaje para bajarle al inspecto y a este remedio. O sea, que se puede poner exclusivo para eso. Porque sí se hace una inspección de parte de la arquitectura de construcción acá, pero vamos a ver, no es una inspección online o no, no es una inspección, ¿verdad? Cuando en la licencia está ahí un poco alto, ¿por qué era una inspección? O sea, tú pagas porque te van a inspeccionar, pero no hay que tener que estar todos los individuos, el cariño realizando todo. O sea, en parte de la arquitectura de construcción ahí se echa suyo a la pared. O ya acabé de poner una arquitectura de construcción, no, no. Cuando debes en el proceso, o no, 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 no. O sea, si hay dispección, no, 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 no. O sea, si me hubiera importado el ayuntamiento, ¿cuál sería el proyecto de la arquitectura? ¿Cuál sería el proyecto de la arquitectura? Porque también es obvio, ¿cuál sería el proyecto de la arquitectura? No, 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 no. El proyecto de la arquitectura está apagando, ¿cuál sería el proyecto de la arquitectura? El proyecto de la arquitectura está apagando, ¿cuál sería el proyecto de la arquitectura? No, 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 pero aquí hay que separar. No, 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 pero aquí hay que separar. La muchachita, yo no conozco, la muchachita. No, 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 no. No, no, no. Hay que separar. ¿Y esa de, de... De hace falta? De hace falta. De hace falta. Ay, qué hugo. No, aquí está clarito, baja por ahí. No, me gustaría que hasta que no nos vaya a hablar. ¿Qué procedió? Aquí está un hombre. Ah, pues ya salió a tus artistas. Pero aquí, en la cerca de aquí, a ver el mundo. Aquí dice Nochebueno, le pasa una caña aquí y aquí le cerraron. Esta vez se tocó hasta acá. Según lo que está cumplido. La calle Nochebueno, la gente se va a hacer continuación. Exacto. No, 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 no. No, 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 no. ¿Por qué no le hagas esa pregunta? Y si no está verdad, no, 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 no. Tú es así. Necesito. ¿Y tú que le mueres también allá? Es que no va a dejar opción. Sí, a ver, las calles dicen, las mancherías son plurales. Tienes que buscas calles. ¿No? ¿Por qué no lo han hecho? Vamos a decir todos. pero vamos haciendo esto, o sea lo dejamos estar feliz por la siguiente semana entonces dejamos este, ahorita no lo negamos no, no lo negamos por eso no la tenemos que cuidar, no se nos da ese dato y si no, hasta no organizarlo, o sea no que lo olviden, sino hasta no organizarlo como si todavía no estamos, no sé si se le daría pendiente para el siguiente año igual si ahorita nos regresa la información lo retomando los precios de acuerdo, pero esa es la situación de una de las calles de la solicitud presentada, ya que este bar no nos pusimos muy bien, perfecto, entonces no, no lo hagamos porque ya tenemos que no lo presentar el siguiente punto, la lectura y lo explico solicitó el ingeniero Fernando Navarro Ibarra quien solicita, se autorice modificar el acuerdo 134-2015-2018 de fecha 20 de enero del 2016 en el cual se autorizó la estructuración de la decisión para la medida desde la etapa 4 del funcionamiento restricional de la segunda sección de la ciudad de Tepatiflán ellos solicitan dejar, se modifique ese acuerdo en ese espacio, ya que una vez que se hizo la revisión por parte de la patrulla de ordenamiento la superficie correcta debe ser 13540.11 que se inició el reconocimiento, aunque sé cómo no se había emitido la decisión de la comisión pasada porque si recuerdan teníamos el mapa quebrado, el plano quebrado hay etapas que no tienen donación, esta es una etapa donde no tienen donación, ellos donaron de manera anticipada por ejemplo, en unos parques, donaron la parte de, creo que la escuela Cornejo, donaron, son varias donde sí existen las estructuras ¿están ahorita en la parte de la segunda sección? la parte 4 son varias así, son las etapas 4 es que cuando la fueron dibujando las etapas en diagonal ¿sabes cuáles son? las que dan el semáforo de la carnicerito ¿qué cortas al lado? ahí, es ese es ese pero el pedazo que habla él, es el que da pegado al semáforo de la carnicerito donde enfrente te toca la puerta de acá, en el restaurante ahí hay ganas de donación, de las que se realizaron una por 12.000 que es de esta que están pidiendo, luego tenemos 7.999 metros ya activados tenemos otra de 41.108 metros, lo que pasa es que se dieron donaciones anticipadas en esta etapa no hay por ese sentido si no se pidieron el plan se hizo una revisión de los acuerdos, de la petición se anexa el mapa de este espacio yo lo hice hace como un 10 años ¿se anexa el documento? aquí está lo que están solicitando pues, o sea que se corrida para escriturar al municipio los 13.540 metros que son los que no son las escuelas son por los 100 metros de la biblioteca sí, pero eso, pues en la escrituración no va a ser un problema porque no sí no coinciden por el mes, ¿no? y ahora está ya levantando de lo que me gusta esto está aquí ¿por qué está esta cosa aquí? ¿y esto? ¿qué? ¿qué es? ¿qué es? que esto pega todo con santo de presencia todo esto es la novela santo de presencia exactamente bueno, de la hora disculpa la presencia hoy nomás tenemos una ¿no? ¿es donde estando en esa casa han cerrado ¿por qué no quieren ver? La señora, ¿qué es esto? Él lo tiene como como el panceramiento tiene años, lo hice hace como 11 años en el plano que se hizo aparecer y cerrar esto es donde sale y sales aquí y aquí está la puerta de calar y la donera de la casa para cerrar y a estos calaceritos, a estos placeres y a todos estos trabajos y luego a cambio y luego a cambio y luego se quiere así es por eso la llora de área de donación este creo que es de 98 sácame cuentas 21 años pero no se hizo hace 21 años el primer día estamos y este cambio fue de 8 y las escrituras no dan por lo mismo es otra propiedad que se mete ahí según dice Toño Toño es una propiedad que se mete ahí es santo en la ciencia es santo en la ciencia pues para todo esto es de de don San todo esto es de hasta atrás y se conecta ahí es donde está el parque de donde está la Guadalajara de ahí de ahí ahí se conecta otra vez a vuelta la primera etapa de Guadalajara es una cosa que se creara de la tallera es un pedazo que no es donde estaba de persona una cerca de piedra un curral tenían vacas y iban fíjense de hecho no está tan así en la realidad no está este es de 98 acuérdense si aquí hay una hay una una curva una si pero si el Juan que sería aquí el Juan que sería el Juan porque ya la no sería la verdad no sería la verdad no sería la verdad pero no sé acá está la escuela la universidad y la madre yo no sé pero ¿qué tiene por eso se hace un poco así es acá está la universidad la unidad está aquí es incluso incluso este espacio este espacio es una de la educación también es acá aquí aquí no pueden conocer es la marquita pero supongo supongo que sí pero mira supongo que sí pero cuántas personas puede haber para lo vamos a dejar el momento de la verdad hasta el momento de la verdad hasta el pasado de la verdad de la verdad eso lo llaman de cómo están más de la verdad de la verdad de la verdad y ya y ya buscan las cosas y ya ya no se conecta como la verdad yo yo En las calles, por el cuantos días, me gustan que ya se entran en los casos, me lo dieron por franches. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 que nosotros no lo ven porque eso nos determina las cantidades que deben de ser para las decisiones para destinos y para realidades ¿está bien? muchas gracias el punto siguiente número quinto asunto relacionado con su cumplimiento si recuerdan hemos ido tomando estos temas, esta es la tercera vez que lo tocamos, está aquí les pediría si me permite que el arquitecto Gerardo Gutiérrez para que nos exponga la solicitud que él está haciendo es en relación a una pregunta, está solicitando se apruebe la pregunta y hicieron la solicitud y pues primero se desarrollaron otros temas que tienen que ser pero si te diría que él entre y nos explique y si no se lo autoriza vamos a darle la voz muchas gracias que paz decía ustedes se acuerdan bien a los amigos no se acuerdan bien no se acuerdan bien ya no se acuerdan bien no se acuerdan bien no se acuerdan bien muy bien bien gracias por su presencia la idea es que nos expongan la petición que se hace en relación a la pregunta de ese espacio del área de afectación que fue reconocida y ahora que se integra si efectivamente del área que se dio a favor de tramitar de reconocimiento de la excelencia de la sesión por el paso del ciclo diario desarrollo denominado Real Colones espacio Real Colones nuestra solicitud va en sentido de utilizar estos 599 154 metros cuadrados reconocidos, aplicarlos al desarrollo juntos, que ustedes me hicieron por favor también, ya no se necesita, la aplicación está ya, no es al interior del desarrollo el desarrollo se compone también en la parte del delante exterior, fuera del área barriada porque eso ahí está expresado en el guión y entonces la solicitud va en el sentido de ese reconocimiento que se aplique para que ya nosotros puedan utilizar el medio de entendido de la inteligencia de que es el mismo propietario no interviene un tercer propietario que vaya aprovechar de ese modo tener que hacer un tercer propietario reconocimiento de la del otro propietario sino que es el propietario propietario y el propietario que ponemos a su consideración ¿cuántos metros cuadrados son ahí? no sé si se pueden dedicar porque son un poco menos nosotros tenemos reconocidos 579 creo que hay también 502 501 entonces son cerca de 78 o 79 metros y menos nada más en este en este otro racionamiento los que te estaban reconociendo ¿cómo había creado que se iba a hacer como racionamiento? porque acá ya está racionado acá ya tiene calles y en todo y acá ¿cómo habíamos creado que se iba a reconocer? en lo que estamos necesitando o sea en los que estén allá afuera ajá sí pero en ¿qué postura se iba a reconocer? o sea ya en cualquier la misma carrera por lo menos ¿no se pone el valor de cada terreno? así habíamos quedado se supone que es el valor de los terrenos no hay necesidad 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 eso va a ser ahí se usado aquí una vez que se autorice si lo ve la comisión entonces ya empezamos el proceso ellos ya no quieren una abandona particular nosotros no tenemos que hacer una abandona que es peor que se quita un pozo por parte del ayuntamiento pues aquí están haciendo la petición ya anexando pues a W eso es pero falta si ustedes dicen sabes que sí entonces ya lo formalizamos se solicita ya los avalúos para que ya se empaten en cuestión de los metros y demás pero ellos ya están con sus documentos están presentando lo que yo les corresponde como propuesta de acuerdo los avalúos que se presenten si hay algo pues ya se... si usted se refiere a registrar la proporción si es un avalúo o si es un avalúo o no no, 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 no no, no, no ahí están los avalúos eso es lo que me refiero o sea ¿cómo se quedó el avalúo de 3 de 9? entonces hay que ver cuánto va a ser un lado fácil y no, no, no si no, no, no si no, no, no si no, no, no si no, no si no, no si no, no, no si no, no, no si no, no, no entonces como tanto valor comercial en colonias y valor comercial en este caso en Colombia entonces siempre nos pide que se dan valores comerciales los dos en este caso la excelencia que tenemos se requiere a la infraestructura del circuito vial que ya se ejecutó y ya está hecho y sobre la sección de los 40 metros de acuerdo con obras públicas entonces tiene un valor ya como obra ejecutada y acá tiene también un valor pues como medio comercial entonces se hacen los dos valores comerciales lo que costaría el metro de terreno urbanizado contra el metro de terreno urbanizado porque al final el desarrollo tiene que entregar equipado si es excepción o desarrollado si es una estructura entonces tiene que ser el mismo valor comercial ya nada más es la proporción de si es 1 a 1 o 1 o es medio o 1 ya depende de las obras si pero tiene que ser valores comerciales siempre porque el desarrollo tiene que entregar equipado centro estructura o sea espacio verde o sea siempre es posible ese valor comercial si el metro por decir algo en Polonia se estima que vaya 3 mil pesos urbanizado y en Cuba está 3 mil pesos aunque el otro no esté urbanizado todavía se tome como si estuviera urbanizado o ya está urbanizado ya está urbanizado ya está urbanizado ya está urbanizado si los dos están urbanizados ok ya decidiríamos nosotros nos queríamos explicar el arquitecto como son las cosas para ponerlo no todos bueno tiene que ver con yo tengo una duda pero sí no tiene que ver con este tema pero sí tiene que ver con el con el con el con el mi duda es cualquier persona que quiera entrar a ese club va a poder entrar cualquier persona yo acabo de ir a a un fraccionamiento que está por González Carricerito a un lado de ahí de Plasencia que tiene una alberga incluso y tiene una casa y yo fui a ese espacio y yo les dije si yo quiero aquí o cualquier ciudadano hacer una desayuno comida o cena con quien me tengo que dirigir no es que es corto no es que no es corto o sea esto no es corto no es corto como le vamos a hacer algo para manejarle este tipo de situaciones porque cualquier ciudadano va a decir no es corto me voy pero son espacios para disfrutar de cada uno de nosotros no se le puede negar el acceso aquí hay que ver la manera de cómo hacer el montado si el ciudadano se le niega inmediatamente cómo se va al control de tracción o si la institución lo vuelves a negar pues no sé hay que buscar las maneras el acceso controlado tiene que ver nada más con el tema precisamente de a dónde va que no se va a sustentar o más es simplemente un tema de seguridad pero no se le puede negar es donde yo ahí hasta el momento a una sugerencia de si puede eventualizar que dentro de cualquier hospitalización controlada pues ya supongo la norma de que las áreas de decisión tienen que quedar compactas al exterior o al interior para respecto de que no surja esta situación no más contigo también tiene una gran diferencia de que está más cerca de ser privado por la donación que se lo pero muchas cosas pero yo soy el primero que con la manera a defender a como buena no hay la opción es promover una iniciativa por que este tipo de desarrollo se convierta no nos opena no nos funciona no nos funciona a ti no nos funciona a nosotros paguemos porque entonces prácticamente conviértete en condominio si vive que tú solo es un par de derechos que sea por un condominio en ese momento te haces cargo de tus costos si se hace cargo los desarrollos de sus costos de mantenimiento de sus espacios nosotros en cuanto no le pedimos ni siquiera un foco al municipio nosotros tenemos una cuota eso es lo que nos referimos a los que viven ahí les conviene que se activara claro de hecho lo compran lo compran con la idea que estoy comprando el nacionalismo claro y yo no porque está en esta postura de regidor me pongo de decir no si no yo estoy yo estoy en la disposición de que de que se arregue como condominio y el día de una punta que Artenio o Haceres es el presidente y ahí yo como le digo hay que ocultarlo no sé qué arreglar para que se conforme yo o que a todo respecto para que siga el esquema de todo nuestro así de fácil pagar esta bien no pasa nada así es como es para hacer exactamente pero entre todo no pasa matrimonio ¿está bien? ¿está bien? ¿está bien? ¿está bien? ¿está bien? ¿está bien? les comento les comento un poquito trabajando en conjunto con la sindicatura en relación a los personales de acceso controlado se va a hacer una notificación para que quede expuesto al público unos lineamientos de acceso ¿sí? este funcionamiento no es no es privado es de acceso controlado por lo cual son los enunciados ¿sí? están muy concretos muy sencillos no es un igual de menú yo le pedí a la sindicatura que me apoyara en ciertas cosas y ya se está haciendo entonces se está haciendo entonces a la par de otras cuestiones yo les comento un racionamiento que no sea una petición para que tengan reconocimiento que al final sobre cosas que desde ahorita ya se están proponiendo de eso tenemos uno ya en nomenclatura vimos uno donde hace una propuesta de una forma y se le está sugeriendo hacer otro porque se le está sugeriendo de verdad que se refiere a ese otro porque le están viendo que se le tienen de economía por ahí o sea se le está haciendo alguna sugerencia ya tratando de que eso sea y también un diálogo un diálogo con el fraccionador porque también es el fraccionador y en cuestión económica no se le cuidado no se le da a los dedos de las áreas verdes hacer las propuestas ya hay una opción que ya vi un área verde va a quedar de esta forma o fuera de esta manera con acceso pero una vez que se platica con ellos porque también tenemos que entender la geografía de sus terrenos para que sea productiva en cuanto a sus áreas vendidas y demás o sea es un proceso que si lo estamos tomando con iniciativas desde que están saliendo y lo tenemos que entender de otra manera como los fraccionadores y como los que vivimos dentro de pues tú eres centrado mucho a corto de la traiga y estudio tú sabes que en seguido baña ve las áreas verdes que bonitas que abilaritos que riquecito que curiosito en cambio si las deja uno al público se acaba todo es difícil también o sea por un lado por otro unos quieren disfrutar pero el que va y disfruta pues no son toros unos van a desbaratar cosas que pasó con el funcionamiento que acabé de hacer el del otro lado de la ETA todos los vidrios desquebrados todos los cristales nos vuelven a poner los dosas se nos vuelven a quebrar por eso es mejor que se regularice como un conto privado si pero aún así aún así como un conto privado hablo de que se regularicen está bien como un conto privado estoy de acuerdo pero aún así la gente no más porque ve algo bonito te lo digo porque el arqui hizo fachadas yo hice toda la organización y nos tienen quebrados todos los vidrios y pinta o lejeados en las casas y no puedes poner los ponernos buenos y no hay cosas porque se cerró y se desmantelan desmantelan pues cochillos ¿cómo? no ¿cómo quedó en las actividades lo pusieron en la habitación y era para ellos? desmantelos desmantelos en las actividades que son públicos que tienen como uno pero se puede hacer ese tipo privado para cuidar las cosas porque por eso ya porque es difícil y si lo que decía creo que lo que decía el viceo es lo mejor empezar a alinear para que ya se haga pues yo al menos en el fraccionamiento en uno de ellos yo sí voy a decirles a ver señores ya como nos toque pero nos vamos a hacer privados para que así no quieran que vengo a visitar así con mucho gusto para que conozca de aquí pero vengo a entrar no espérenme no es que yo oí el fraccionamiento de las agrinillas yo fui a que lo hice al día siguiente me dijeron está tirando agua al tinaco a caramba pues ¿qué pasó? pues ¿cómo no va a tirar agua al tinaco si le dieron un humilde de copita? se sacaron ok pues queremos trabajar en eso ya como digo el diálogo con los archivores todo entendiendo no hay las opciones en ese sentido le agradecemos su asistencia y gracias a todos 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 entonces en relación a este punto la petición es ¿por qué nos han mandado las personas a los equipos que no es si no hay más si no hay más hasta que no estemos en el acuerdo de hacer así es porque los equipos todos se confiaron como sabroso por todo esto les voy a explicar y hables de lo de la calidad que avalamos todos oye muchachos voy a pagar imagínense un avaló y vamos a quedar mal nosotros lo que dicen es que no tienen toda la razón o ahí está entonces yo creo que esto lo podemos tomar a determinación y por la clase de personas que son no sé qué hacen las cosas como este señor no lo hacen claro es que aquí tenemos aquí tenemos a favor 74 o sea si se autoriza la forma si estamos de acuerdo yo creo que sí para esos cambios quedan de lo que nosotros ¿por qué me perdié eso de por qué quieren que aquí un proceso por favor sí pero no lo voy a pero miren hay una situación bueno entonces nada más para continuar para continuar con la con lo que se nos expuso en relación a la solicitud hecha por el arquitecto yo no también la solicitud Martín cuando solicita la pregunta del área que fue afectada y la excedencia en relación a las aportaciones a las aportaciones que que se han hecho quiere regresar una otra aportación mencionada yo estoy a favor de que se le reconozcan sus metros cuadrados pero pues ya que se le reconozcan adentro en donde está construido y ya se quede con sus áreas construidas o sea sus metros que se le reconozcan en donde ya se le vapeado y adentro de sus áreas construidas para que ya sean de ellos para que para que se quede con una de las y ya pueden irse quedando con su traccionamiento más privado si no lo hacen es mi manera de empezar pero alguien más tiene una aportación yo estoy de acuerdo con la excedencia de la noche alguien más o yo o que decida yo estoy de acuerdo también en qué o que decida yo nada más pero se supone que los adentro y a los no lo no los individualidades están en un lado o no las tres están en un proceso o sea las tres están en un proceso lo recibimos al mismo tiempo los tres fuimos a ver el traccionamiento y las tres áreas de donación las recibimos al mismo tiempo creo que les queda hasta mejor para que puedan vender como eso y no como líder entonces se está a favor de autorizar la pregunta en el desarrollo cumbre residencial pero que se encontren los espacios que están dejando que fueron a la parte exterior dejándolo de esta manera entonces para hacer que llegar la pues está escrito eso va a ser dentro del área entonces dentro del área que está en el traccionamiento si se vería la respuesta de las que se consumían si si están a favor de la propuesta a favor de levantar su mano creo que se ve que estamos apoyando bueno entonces voy tomando el siguiente siguiente proyecto es la propuesta por parte primero José Antonio Martín Franco en relación a una pregunta también para eso les pido el doctor del uso de la voz al ingeniero Juan José que dice su representación para que nos explique el caso si no más gracias para que no se pase el presidente ¿algo más para que no se pase el presidente no 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 así prestar a 15 personas no 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 ¿Se preocupa? ¡Gracias! Bueno, gracias por estar aquí Entonces aquí la exposición es solicitar la permuta de varias fracciones que hay de ciertos metros y juntarla en un solo espacio Les comento que este en un momento se presentó, pero la calidad de espacio estaba más abajo ¿No va a explicar con los planos? Por favor Sí, ya lo dije Bueno, que dijiste, muchachos que era mejor dentro de los puntos o un medio del medio ¿Recuerdas? Sí, de hecho la propuesta es Ustedes como municipio tienen dos espacios que son activantes en un anillo una realidad no tiene que ir a ningún lado Ustedes un proyecto bueno, está proyectado así Serían estas dos realidades y eso se preguntaría por esta área que la tiene que ir a ustedes en un área de dobleación ¿Ustedes en parte de la que parto? Se hizo en su tiempo la circulación de todos los realidades como lo dice yo desde la primera etapa por eso se escribió pero sería estas áreas preguntarles por esta área ¿Quedaría en la verde? 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 Si viste esta área esta área es una área de la comisión que al final de cuentas la comisión no la usa ¿Queda hacer un poco más fácil? que también se puede seguir utilizando y fíjate el tamaño del área que tienes aquí o sea estuvieras proyectando un área bastante grande acá tienes 3.700 y pico de metros más toda esta área que queda arriba de la comisión más otra área de 394 metros y la propuesta de un parque ¿Quedaría todo esto? de un parque pues todo junto que vaya en todo el mundo se puede hacer proyectos realizar 1.800 aparte de lo que ya tenemos ¿Hace cuenta? O sea yo voy a hacer las recomendaciones que ya he hecho en todos los tiempos la recención claro la tercera etapa ya está ya cuenta con una licencia de organización ya está infraestructura básica no 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 todo eso es que siempre ha sido la misma solicitud con lo mismo sí, claro nosotros no podemos sacar la licencia para hacer las obras de organización hasta que no se vea porque para la organización ya tener las licencias y realizar toda la obra y después vamos a preguntar ese problema no me ha dicho bien no nos está cierto te voy a dar licencia hasta que veas si es ¿al problema es eso? es que eso es lo que no se quiere es que se den la licencia porque no es un requisito sabemos que no es un requisito pero no, tendríamos que modificar los proyectos académicos o sea, ellos la licencia se basa en el proyecto definitivo en el que ya presentamos la etapa y tendríamos que modificar el proyecto para que la licencia vaya acorde con el proyecto no nos vayan a observar también auditorio oye, yo te pongo la licencia de la de aquí y después me lo vas a ver para que no lo digas para que te doy la instrucción de que ya me hagas estas medidas cuando no las vamos a hacer es una medida que no tiene simplemente algo mientras no lo entregues auditoriano se mete pero lo que queremos es no lo entregamos mientras no lo entregues auditoriano sale ni eso no claro esa ya está en la primera etapa ¿no? la todo está en la tercera todo está en la tercera o sea, no sé todo eso tiene que ir organizando todo bien está es que auditoriano hasta que entregan oficina eso es para días metiendo lo que vaya pudiendo como se vaya pudiendo y cuánto dure pero él quiere prevenirse con todos los papeles de antes entonces pero auditoriano usted recibe un funcionamiento que no está terminado ni te audita ni te ni te estipula esto está mal porque todavía no está ni regularizado ni entregado y lo que nosotros entendemos es pues una vez autoriza la pregunta para hacer la modificación del proyecto y no no está haciendo obra en algún lugar pero de todas maneras yo sé que auditoría a lo mejor después hasta que no lo reciben no me regreso y auditoría no importa si le das en el celo gordo eso no importa siempre y cuando estén los moteles y siempre y cuando estén los acuerdos eso siempre me destruyó esto es como para prevenirse desde antes para hacer el proyecto el proyectista o el dueño para no hacer algo que no le va a convenir y no se acoso es algo que es algo que es más bien del funcionador es más bien del funcionador que de otra cosa ¿cuánto está Eduardo Alfredo? yo ayer esto mismo se lo volve a mostrar a Alfredo y a que el problema famoso y él hasta actualmente los palabras utilizó él dice ese día que se había visto no, no, no sí, sí, sí o sea es prevenir es prevenir yo me digo que no pero de la auditoría que no tiene que ver eso pero pero eso es lo que se está necesitando no hay proyectos y la actualización del proyecto definitivo cuando hay que modificar pero si usted dice que el servidor publicitar si usted dice que el servidor que es viable de hecho ya lo voy a a ver ya son normas no te da es que es eso por eso es que si no tengas fotografía es que si no fotografía es que si no tuviera creada yo hago una modificación del proyecto de la en el punto aquí la condencia se entregaron en esta vele de esta estructura de municipio entonces no hay vota necesitas hacerse ahora si no tuviera la escritura no hubiera por eso si no se le hace una modificación de proyectos ¿y son realidades? usted sabe que es viable yo confío en lo que diga es que es una narradora que no se ve pero no no así no así el camino me doy cuenta y no lo que va a provocar posiblemente no de la se entonces está cedido como para realidad si es el camino este es es una calle es claro es 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 eso y y ustedes pretenden quitar esta realidad no 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 pues ¿cuál es el proyecto? ¿cómo se dice? la ¿qué? 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 la realidad pero mira no 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 por eso pueden quitar la realidad y también de la ciudad muy y que sigue quedando la realidad ¿qué? no 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 y para luz lo puedes dejar ah no, si, pero si lo puedes dejar y proyectas aquí en un área los que vas a visitar están mejor es donde está acá ¿qué hay ahí? ¿es mejor? ¿acá? claro ¿por qué? porque este puesto es otro y está a la orilla y todo el hombre está en los sábados sí la ubicación está simplemente vean la figura es irregular los dos pedazos de arriba contrabeco regular sí y el de este lado ya es el municipio el pedacito entonces sería lo verde hasta acá o sea, tendría un área de 1393 por el número 223 dos mil dos mil igual el procedimiento una vez que se atraviesa la pregunta no está a la orilla si se vea una diferencia no, ahí está igual todo si están a favor puedes continuar con este proceso de esta es la pregunta obviamente con los procedimientos que el clima puede ser el cabalú si no, 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 no pues la repete de la nación aquí un terreno natural porque es como que el primero hay un clima acá sí, pero ya ves que lo que está hecho con esto está bien 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 si están a favor de seguir con este proceso en relación a la pregunta obviamente con el procedimiento que corresponde a los saludos que quede por su mano puede ser un poquito más por favor de manifestarlo por favor no, 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 no ¿qué se salió? ¿qué se salió? ¿qué se salió? es el presidente ¿qué se salió? ¿qué se salió? perfecto ¿qué se salió? ¿qué se salió? ¿qué se salió? yo se salió gracias entonces en relación a la omisión del servidor al pedir la vocación antes la presencia para alguna discusión abro la discusión si hay algún otro comentario y nada siendo puntual la cuestión de los avalúos si está sobre la calle los dos que tienen un valor pues el comercio también tiene que ver más menos que todos los avalúos establecen también o así si hay la sugerencia que hace el regidor de que a este tipo de asuntos al análisis de este tipo de estudios aquí la comisión se invitará al accedo el cuero para no que eran como que saciamos de nota de que como si como no pero la verdad yo ni respeto el regidor porque hace demasiado más de lo que puede uno pero no hay cositas a veces que así si deberá ser un tren de papel pero el campo como dijo Víctor y el regidor Víctor pues si ya es otra cosa no hay como enseñar todo como debe de ser foto todo bien bien es esto es aquel el que no puede ir aquí están los fotos pero real no del foto del porque tiene 5 años de para ver el mensaje debe que les muestra el mensaje al el mensaje a las 7.10 de la mañana si le voy a visitar si oye entonces ¿quién le vea que el supermercado está ojo pero no tiene que entonces ahí pues en su figura es yo la siguiente puedo notificar por escrito que el nuestro escrito pues es así o de que sea es obligación es que son los puntos trabajosos no nada exactamente y son los puntos más trabajosos yo también quiero hacer una observación yo miro esto es para ti y como manejas el rol de mediador de solicitante entre nosotros y este yo por ejemplo le indice el comentario porque generalmente no votar es la parte de gestión de cita porque desgraciadamente lo toman la decisión no vota a favor estamos desgraciadamente ellos quieren un sí punto y no entienden que nuestro rol es cuestionar y es a ver yo si te quiero probar pero justifícamelo ponme la mejor manera presentame lo mejor y le va a funcionar a favor y este yo lo que he mencionado a Rigoberto es que estos ejercicios no lo han hecho como cinco veces ¿eh? pero porque están tercos a que les devolvamos ese error porque ellos pudieron acabar su personalmente punto pero porque a fuerzas quieren que les regresemos eso porque ellos detienen sus oficinas y son máquinas para hacer su concreto y todo eso entonces está bien a lo mejor ellos les están sirviendo por eso quieren ¿sí? pero y está bien pero ¿por qué no lo hablamos así de claro? mira viene a decir de ese terreno este no yo te voy a dar el otro te lo equipo te lo equipo o sea te voy a dar un plus cámbianlo pero no es nada más un cambio por el cambio porque no te sirve ¿para qué le sirve? no te sirve la realidad ¿no? ¿estás diciendo algo? ahora ¿por qué metes auditoría? no somos yo por eso yo por eso yo por eso le interesa él hasta que te recibe yo por eso en ese tema ¿por qué no? ¿por qué no? ¿por qué no? ¿por qué no? pero nosotros no nos los comemos esos argumentos no son argumentos más bien son pretextos no son argumentos fuera de con términos no son argumentos reales exactamente o sea eso no es cierto no procede porque va a ser ese tema entonces hablar con la verdad a nosotros no tiene transparencia porque un solicitante no hace lo mismo yo tengo transparencia ese terreno yo lo tengo funcionando a mí me sirve para mi chamba yo te voy a dar este a lo mejor el plus es te voy a dar las metros te lo equipo cuando te lo entregue o sea cosas de esas que tienen un parque lo dejó con bancas lo dejó con con juegos ahora gracias nos estás aportando a nuestro municipio nuestra tarea mientras estemos aquí es defender los bienes del municipio entonces ¿por qué te vamos a cambiar más? ¿por qué quieres? porque no siempre la cosa dan un argumento y apóyanos y darnos algo bien para el municipio porque es que estamos peleando nosotros es para la gente no es para mí ni para mí es para quienes van a vivir ahí y que van a hacer uso del parque o de la escuela que se agrandían o qué sé yo eso no es para mí y definitivamente aparte de esa realidad que ahora la señalamos es inútil es de la es de la y no está automatizada yo por eso le dije quita la verdad y la verdad la terminamos y tus puntas no no y lo que quiero es como tú dices para ellos y yo creo que si hay conveniencia todos no vamos a un área verde más grande obvio que les gustaría que todos fueran más clases exacto y no te preocupes votarnos para subir la asociación del dictamiento exacto alguna u otra notificación si no y si lo quieren a mí yo apoyo ya lo votamos adelante yo si creo yo si creo que en la auto si debemos de darle el valor porque lo teníamos que pues ahora si que la palabra es palabra y pues yo creo que no está tan mal porque se va a juntar porque tú me habían dicho ustedes dos yo recuerdo perfectamente que para que querían pedacitos si no había mejor en el conjunto entonces bueno que haga la aclaración previa como decimos o sea si de frente por esto por eso si pero por eso uno lo cambia el mundo pero de los lavaros también lavaría a reforzar no se que el valor pero eso el crédito sale no se que el interés es comercial o no está pegado dentro de una empresa o no pero el pedazo que está dando es el pegado en arroyo es el pegado también en caribón pero está una no hay no hay son las medidas principales del funcionario o sea comercialmente para más lo pensaron mejor si entonces igual solicitarle al señor Alfredo que se presente pues entonces vamos a proceder para los planes que estén y pues una vez que se tenga todo entonces ya no hay que vamos a autorizar la pregunta pero lo que menciona el arquitecto Gustavo entrar a ser un espacio para debatir buscando cuidar los bienes que son públicos segundo también no se haga un provecho sino para la ciudadanía así vamos a equipar el valor son metros es equipamiento son varias varias cosas y si a partir de esta ocasión citar por escrito a que el propietario si junto con él viene su representante legal porque es ahorita quien se ha presentado en la mayoría de los casos han sido los representantes legales en casos de preguntas nunca en casos de preguntas le diremos que se presente pues el dueño y la mente quien va a seguir sus procesos de acceso entonces estamos de acuerdo con todo este proceso para poder manifestarlo muchas gracias que se han presentado que se han presentado séptimo de 10 puntos varios todavía no más quiero agregar algo de lo que ya habíamos pasado ya lo mencionaba don Gustavo cuando hace un proyecto o una empresa un funcionador ya le hace su propuesta está como en parte del gobierno si no pues así está bien lo que yo veo es que se están truncando muchas vialidades y que bueno que los personales se estén arrimando a hacer su proceso como debe de ser para que se quede regularizado todo el asiento y pues hay muchas vialidades como lo comentaba se trunca pero que no más llegan y dicen si así está bien que se revise bien aquí está el plan de desarrollo y las vialidades con las fuerzas principales que aquí pasan en vehículos en su momento por la carga de tráfico etcétera etcétera yo creo que sería complementarios que tienen que ser cerrados y pues ahí al teatro aquí por acá que se estudien bien no el cuadro que se estudien bien porque si la verdad que si están llegan papeles ya si te lo pasas vamos ni los metros están bien de manera de se realizan exactamente el cuadro claro con el comentario de la historia principalmente ahora vamos a salir porque ya listo gracias al siguiente punto la usura siendo la una de la tarde damos por tersurada esta reunión número 25 de la comisión edilicia del regreso de desarrollo urbano y orgánico muchas gracias quiero despachas de esa